Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días, juventud, divino tesoro, doctor Londoño. Estaba mirando yo acá el cuadro masculino, individual del US Open, y Carlos Alcaraz, el campeón, el número uno del mundo a partir de hoy, el más joven de todos, jugó cinco sets desde que se enfrentó a Marine Silic en octavos de final. Él eliminó a Marine Silic en octavos de final, le ganó en cinco sets, luego se enfrentó a Yannick Sinner en cuarto de final y le ganó en cinco sets, luego se enfrentó el día viernes a Francis Tiafoe, el jugador de Estados Unidos, y le ganó en cinco sets, y ayer en la final ganó en cuatro sets a Kasper Rudd. Una final que definía cuál de los dos iba a ser el número uno, y que como quedó Alcaraz, ganador, es el más joven, porque Kasper Rudd es un jugador que tiene 23 años, no hubiera sido el más joven, se quedó el más joven con el título del abierto de los Estados Unidos. ¿Vio el partido, doctor Londoño? Claro que sí, señora. ¿Qué velocidad? Sí, sí, también lo vi, me impresiona mucho, claro que lo vi. Me impresiona mucho la velocidad, yo creo que si algún día Roger Federer decide volver a la competencia, o puede volver a la competencia, yo veo muy difícil que Federer pueda con estos jóvenes, con esta nueva generación, ¿cómo lo ve usted? Es que a todos les llega su tiempo, y creo que a Roger Federer ya les llegó el tiempo del retiro, me parece a mí, me parece a mí, en todo caso, que jugador es Carlitos Alcaraz, 19 años, número uno del mundo, campeón del US Open, ¿qué le puede faltar? No le puede faltar nada. Su primer gran slam, ¿no? Fue un momento de caída en el segundo set, donde se dejó a apurear por 6 a 2, y después volvió, y en el tiebreak ganó 7-1. Fácil, sí señor. 7-1. Y después vino el último set, donde siempre estuvo por encima, y finalmente triunfó Carlitos Alcaraz, que está el coach, es un personaje muy importante en el tenis mundial, y en el tenis de España. Sí señor, que también fue número uno del mundo, a ver si usted me acuerda, yo tengo el nombre, el nombre del entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, sí, Juan Carlos Ferrero. Sí señora. Sí señor. Juan Carlos Ferrero, de manera que España está hoy en la cima del tenis mundial, y Carlitos Alcaraz supongo que será recibido como un héroe entre los españoles. Por lo menos están muy tranquilos, porque ya tienen el reemplazo de su gran estrella, Rafael Nadal, que también ya tiene sus añitos, y que seguramente muy pronto estará pensando en el retiro, y que a propósito va a ser padre, ¿no? Va a tener su señora, su primer hijo. Sí señor. No sabe. Treinta y seis años tiene. Treinta y seis años, sí señor. Tiene Rafael Nadal. El día viernes, un partidazo también de cinco sets de Carlos Alcaraz, frente al local Francis Tiafo, con gente muy importante en las tribunas, viendo Michelle Obama, por ejemplo, la ex primera dama estaba allí presente apoyando a Tiafo, que el último tenista de raza negra que jugó una final, una semifinal en Nueva York fue en el año de 1972, así que los estadounidenses estaban felices de ver, me parece que esa fue la gran sorpresa de este torneo, este joven Francis Tiafo, que perdió en el quinto set 6-3 frente a Alcaraz. Casper Rudd ganó un poco más fácil su partido de semifinal, él eliminó a Kachanov, fue en cuatro sets, siete, seis, seis, dos, cinco, siete y seis, dos. Y nunca tuvo que jugar de noche. Nunca tuvo que jugar de noche Casper Rudd. En cambio a Carlos Alcaraz le pasaron, le pusieron todos los partidos de noche, lo que significaba agotamiento, porque terminaba a la una y dos de la mañana cada partido. Entonces siempre estaba dando ventajas, pero bueno, no hay que sacar disculpas, mucho menos cuando uno gana. Y ganó Carlos Alcaraz, el español de 19 años, que es número uno del mundo y ganador del US Open, y eso no se lo quita a nadie. Lo que siga ya se verá. No se lo quita a nadie. Lo que sigue ya se verá, pero lo ganado está. Sí, señor. Y creería yo, doctor Londoño, que la programación de él en las horas de la noche también era porque atraía a mucha gente. Me pareció a mí, no sé si usted está de acuerdo, que el público apoyaba más ayer a Carlos Alcaraz que a su contrincante. Sí, sí, ayer sí. Ayer sí. Sí, sí. No era lo mismo Conteofo, que desde luego, por ser local, tenía la inmensa mayoría del público a su favor. Y unas ovaciones gigantescas cuando ganaba un punto, y te fue medio payaso, medio histrión, y juega con las muchedumbres bien. Pero, en fin, una final extraordinaria de un torneo extraordinario, así es el tenis, gran deporte, que mueve multitudes, y que mueve muchas pasiones. Hay que oír lo que son esas graderías, y hay que ver lo que son esos Arturash. El Arturash, el otro es, bueno, los campos de tenis que tiene ese concreto. la cancha Billy Jim King. 2.6 millones de dólares con 19 años, recibe el señor Carlos Alcaraz, que inicia su carrera, porque este es su primer Grand Slam, y con ese primer título de un torneo grande, me parece a mí que arranca algo muy grande para él. En la rama femenina no hubo sorpresa. La número uno del mundo se quedó con ese partido frente a la jugadora de Túnez, Onze Javert. Vio cómo he mejorado mi francés. Sí, sí. Que lloraba, que lloraba después. Sí. Es que le ha dado muy duro que es su segunda final de un Grand Slam y nuevamente pierde, ¿no? El mismo caso del contrincante, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz también jugó este año la final del Roland Garros, donde recibió una paliza de Rafa Nadal. Y, bueno, ayer no fue tan paliza. Era un partido muy parejo, que al final se vio muy superior Carlos Alcaraz. El hecho es que Iga Sviatec gana por primera vez el Abierto de los Estados Unidos, tercer Grand Slam que gana la jugadora Sviatec. Por primera vez en la historia, doctor Londoño, desde la creación del ranking de la ATP, se da que en una misma temporada hay tres número uno que nacieron en tres décadas diferentes. Djokovic en el 87, Medvedev en el 96 y Carlos Alcaraz en el 2003. Hoy vemos a Carlos Alcaraz como número uno del mundo, con 19 años. Kasper Ruud, del noruego, número dos, con 23 años. Le sigue en el tercer lugar Rafa Nadal, con 36. Y en el cuarto lugar está Daniel Medvedev, con 26 años. Djokovic está de séptimo. Ese es el ranking a partir de hoy lunes, cuando vimos los aficionados al tenis ver coronar a Carlos Alcaraz ayer como campeón del US Open y también nos alegramos muchísimo porque fue un torneo histórico en todo sentido, no solo por esto que se dio con este joven español, sino también, por ejemplo, la retirada de Serena Williams, que eso es histórico, decir adiós semejante jugadora y también, no sé si usted notó, que por primera vez vimos en un torneo grande que se implementó que los jugadores podían hablar con su coach, con su entrenador, hablar desde lejos, desde la cancha, mirarse ni hacerse señas y eso no se podía antes. ¿Notó eso, doctor? Muy prohibido, sí. Lo noté. Lo noté. Yo no sabía que ya estaba permitido y creí que eran maromitas que hacía. Arrancó, arrancó en este torneo. Ah, bueno. Es que recuerde el escándalo con Serena Williams en un abierto de los Estados Unidos porque le, creo que le quitaron puntos o algo porque se hizo señas con el entrenador. Ahí fue que empezó una furia de ella. Bueno, eso ya cambió y a partir de este torneo fue que se inició la, pues, como esas señas o ese apoyo que puede recibir el jugador de parte del entrenador. Del tenis vamos a la Vuelta a España que terminó ayer el título para el belga Remco Evenepoel, el nuevo rey de la Vuelta a España. Terminó ayer en Madrid después de la, la última etapa, la 21 entre las Rosas y Madrid de 96.7 kilómetros que por lo general es un paseo homenajeando al campeón merecido título para esta joven de 22 años. Se mostró como el más fuerte desde el comienzo. Es ahora el sucesor de Primo Roglic que fue el ganador de las últimas tres ediciones consecutivas y así que gana por primera vez una carrera grande con 22 años. La juventud, como le digo, por eso dije juventud, divino tesoro. Me parece que Colombia terminó con una gran participación en Juan Sebastián Molano. A ver, preguntémosle a nuestra compañera Cindy porque todos sabemos que ella está en Madrid. ¿Cómo fue la celebración ayer en ese final de la Vuelta a España? Pues doctor Fernando, Tatika, yo me hice la tarea y me fui allá al Paseo de la Castellana que era una de las vías por donde iba a pasar el circuito de esta última etapa. Pasaba también por la Gran Vía, Sibeles, bueno, no estuve justo en el lugar donde estaba el podio porque la verdad es que allí había muchísima gente, pero bueno, sí estuve allí en el Paseo de la Castellana, yo aquí del ciclismo no sé mucho, siempre sigo obviamente juiciosa todo lo que nos cuenta Tata y usted doctor Fernando, pero fue espectacular, de verdad que qué emoción. Mucha gente. La gente, sí, muchísima gente, muchísima gente, no les digo que no me pude ir hacia el lado donde estaba el podio, sino me quedé allí en lo que llaman el Paseo de la Castellana y estaba llenísimo, mucha gente estaba también como despidiendo a Valverde, Tatica, lo dejaron como ir de primero, ya cuando llegaron a la ciudad, la gente lo aplaudía cada vez que pasaba y él, bueno, saludaba, agradecía, él iba allí como solito adelante, me pareció emocionante porque de oír todo el tiempo nombrar a esos ciclistas y verlos allí en persona como pasaban, fui juiciosa también y estaba pendiente como de las camisetas del Education Fears para ver si me veía Rigoberto Urán y bueno, creo que lo reconocí entre la gente, sí, sí, muchas banderas de Ecuador, les cuento para apoyar a Carapaz, había bastante gente de Ecuador con sus banderas, colombianos, con la camiseta de Colombia y obviamente una cantidad de gente no española para despedir, ya entiendo que se retira pues este ciclista del Movistar. Sí, pero muy emocionante, la verdad que había que aprovechar la oportunidad para ver algo así. La gente estaba muy contenta. Estuvo suerte, Cindy, porque Colombia cerró con broche de oro ganando Juan Sebastián Molano al sprint esa última etapa en Madrid. creo que es la primera vez que un colombiano gana en un sprint en una vuelta. En la última etapa, sí. Porque no somos especialistas, no, ni en la última ni en ninguna. Los colombianos no somos especialistas en sprint, usted lo ha dicho muchas veces. tenemos a Fernando Gaviria que sí ha ganado varios sprints, claro, y Molano también ha ganado en otras, sí, ellos han ganado, tenemos a Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria expertos en, son velocistas, pero lo que sí yo no había visto era un colombiano ganando la última etapa de la vuelta a España que siempre termina el sprint porque termina en Madrid después del paseo durante todo el recorrido pero bueno, me parece. Yo vi en la castellana, estuve personalmente porque tenía una tarea que cumplir en Madrid, estaba trabajando y dije yo me voy a ver la final de la vuelta a España porque llega triunfante Lucho Herrera y llegó triunfante Lucho Herrera ahí no hubo sprint no hubo nada Lucho llegó y ganó con el... O sea, usted le tocó en España el título de Lucho Herrera Sí señora Maravilloso Café de Colombia Claro que repartía café y toda la gente preguntaba ¿dónde consigo este café tan delicioso? En España no se vendía café de Colombia Increíble Pero café de Colombia invertía sumas enormes en hacerle propaganda a un producto que no existía En fin son cosas anécdotas para la historia Bueno, le cuento que hoy en día ya sí se ve doctor Fernando no tanto en el supermercado que uno vaya y diga puedo ir a comprarme una libra de café colombiano pero en los restaurantes en los cafés se ve cómo están comprando a marcas independientes tostadoras y productoras de café colombiano para hacer el café aquí Eso sí les digo que lo he visto mucho y otra cosa que les quería contar que me impresionó bastante esta última vuelta y la llegada a Madrid fue el despliegue de seguridad impresionante la cantidad de policía de guardia civil helicópteros bueno iba a un pelotón yo creo que también de camionetas de la guardia civil motos bueno increíble el tema de seguridad ayer para para esa final de la vuelta a España bueno muchas gracias Cindy muy afortunado usted de tener la oportunidad de estar en Madrid recibiendo a los colombianos y además un ganador Juan Sebastián Molano así que me parece que Colombia doctor Londoño cerró con brocho de oro la vuelta a España además dos etapas ganadas y dos corredores en el top 10 de la general Miguel Ángel López en el cuarto lugar no pudo al final subirse al podio y Rigoberto Urán que fue noveno ese fue el resultado de los nuestros recordemos que Rigoberto Urán ganó la etapa 17 con 35 años Rigoberto Urán hoy en día Juan Sebastián Molano obtuvo la única distinción para los nuestros en la premiación final fue premiado como miembro del equipo de Miratos la escuadra que terminó en la primera posición de la clasificación por equipos los españoles tendrán que seguir esperando para ganar la vuelta este evento de su país el último que lo ganó fue Alberto Contador en el año 2014 estuvieron a punto este año dos terminaron en el podio Enric Mas y Juan Ayuso segundo y tercero respectivamente Enric Mas a 2-0-2 bastante lejos y Juan Ayuso a 4-57 en la tercera posición Miguel Ángel López terminó a 5-56 de Renko Evenepoel el líder y campeón de la vuelta a España en la clasificación por puntos el campeón fue el danés Matt Pedersen la montaña terminó ganándose el de Richard Carapaz que estaba muy contento ayer en Madrid también fue el ganador de la etapa del día sábado fue la última etapa de montaña la de los jóvenes fue Renko Evenepoel pero al ganar la general pasa a ser el ganador de los jóvenes el español Juan Ayuso y bueno por equipos como les digo el equipo de Miratos primero el Ineos de segundo y el Movistar en la tercera posición ya para terminar tengo que cerrar con esta noticia porque el Once Caldas le quitó el invicto a millonarios en la jornada once un compañero nuestro pero oiga esto un compañero nuestro que es hincha furibundo de millonarios dice que es que jugaron con una nómina alterna doctor Londoño muy bien entonces no vale entonces no vale eso dice sí señor perdió dos uno millonarios frente al Once Caldas en un en Manizales en un partido que se le se complicó para el conjunto bogotano por haber jugado con un hombre menos del minuto treinta y ocho por la expulsión del arquero Álvaro Montero una expulsión absurda una agresión que tuvo el arquero con uno de los jugadores del Once Caldas con toda la razón el técnico de millonarios furioso con el con el arquero Álvaro Montero que dejó al equipo bogotano con diez hombres desde el minuto treinta y ocho así que no solo lo expulsaron al arquero sino que le dieron penalti a favor de el Once Caldas que con eso empataron el partido porque habían empezado perdiendo y luego ya el Once Caldas acá estoy mirando con gol de Alejandro García en el minuto noventa le ganó dos uno millonarios y le quitó el invicto eso es lo que sucedió este fin de semana en la jornada once del torneo del fútbol profesional colombiano Deportivo Cali sigue sin conocer la victoria en el fondo de la tabla empató con Bucaramanga en el clásico rojo independiente Medellín besó a la América en el Atanasio y se metió entre los ocho Junior oiga esto doctor Londoño Junior no pudo vencer al Pereira y despidió a su técnico Juan Cruz Real y adivine quién regresa Comezaña Comezaña vuelve al Junior décima vez sí señor vuelve Comezaña a tomar las riendas del Junior de Barranquilla todo en deportes nueve cuarenta y un minutos de Barranquilla Gracias.